voy a exfoliar mi rostro y voy a utilizar este de la marca de Hura Beauty y tengo demasiado punto como blanco así que lo que voy a hacer es que voy a exfoliarme también les quería decir o los quería invitar porque tengo un masterclass y voy a estar haciendo una expo de, se va a llamar Dems y si quieren vender su maquillaje, un encuentro entre maquilladores vender skin care, es la expo para ustedes igual que el masterclass yo el rostro ya me lo lavé en la ducha ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar un poquito de tónico es este de la marca Demsha que es de, es un antioxidante es el arte de misa, es demasiado bueno para tu piel y por cierto hoy tengo una clase de cómo convertirte en empresario es una clase si tú quieres aprender a cómo vender online productos de skin care, productos de belleza y aunque ese sea como que otra entrada de dinero bien seas maquillador o seas esposo de una maquilladora o simplemente te quieras dedicar a hacer dinero esa es la clase para ti así que te la dejo para que me escribas ahora lo que voy a hacer es que me voy a colocar este serum ¡No! ¡Ay! ¡Que gol tżete! ¡La salta cancel! ¡Why sí, ¿eh? Ahora sub이면 la salta cancel! ¡Ó! ¡ 저�año!